Mi pana de Villahorca, me atrancaron dos jóvenes en una pasola, me quitaron un poco de documento, mi cartera, no se arruinaron. Y ahí yo me quedé muy pánica, que se pueda. ¿Tenían pistolas ellos? No, no tenían pistolas, ellos se tiraron rápido, me arrancaron lo que tenía en sí. ¿Qué le dijeron en ese momento a usted? La cartera, la cartera, yo se la di rápido. Eso me sucedió a las 7 y 10 de la mañana. Ok, y el patrullaje policial, por eso... No, por ahí no hay nadie, porque después de que está la cuarentena, está todo cerrado, no hay nada abierto y es muy sólido esa calle. Entrada la campana, ya hoy. ¿Usted puso la denuncia? Me vine a ponerla hoy. ¿Qué llamó usted a hacer a las autoridades? Que sean más inteligentes en la mañana, porque trabajamos en esa calle, por ahí siempre están atacando a todas las mujeres que vamos a trabajar. Ahora lo que faltaba en la mañana, ahora yo voy a tratar. Gracias. 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 Gracias.